Es el peor día para jugar al golf. Hasta que deja de serlo. Presentamos Approach R50. El único simulador de golf con una pantalla táctil a color de 10 pulgadas que te ofrece en primer plano las métricas más importantes. Perfecciona tu técnica con vídeos de los impactos a alta velocidad. Además, ofrece mediciones de más de 15 métricas de la bola y del palo para que puedas ver y aprovechar tu progreso. Approach R50 es compatible con Home Tee Hero, lo que te permite jugar en más de 43.000 campos de golf desde tu casa. Tanto si compites para ganar en las clasificaciones de Garmin Golf como si simplemente juegas por diversión. Approach R50. Juega al golf en cualquier momento.